Rompieron todos los récords en taquilla Soy muy feliz, muy Enloquecieron al público ¿Dónde ch*** está este idioma? Impactaron a la prensa Este negocio deja muy buena lana Arrasaron en los festivales Una gran obra de arte Y en el 2013 están en Cine Latino ¿Para quién? ¡Sí! Para que goce mi gente ¿Cómo no sé dónde está Irak? Taladito de Kuwait, liderazanita de España y nada y todo eso, hombre Esto es la cumbia ¿Quién eres tú? Soy yo ¿Por qué no te dicen sí, si eres tú? Si sé que soy yo, pues el tuyo ¿Para que goce? ¿Dónde está mi hijo? Esto es la cumbia caliente Para el arte siempre es buen momento Para que goce mi gente ¡Esto es una ganda! ¡Esto es una revolución! ¿No le da miedo a irse al infierno? Estrenos exclusivos Imperdibles Inolvidables En el 2013 Tu cine está en un solo canal Cine Latino En el 2015 CC por Antarctica Films Argentina